¿Qué tal? Bueno, así es. Nosotros continuamos en la clínica angloamericana, donde continúa, según nos han informado, en cuidados intensivos, en realidad el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como tú bien lo mencionaste, él fue sometido a un cateterismo a las 11 de la mañana del día de ayer, así lo confirmó Gilbert Violeta, uno de los congresistas más cercanos al expresidente de la República. En tanto, Jaime del Castillo, su médico de cabecera, ha afirmado que Pedro Pablo Kuczynski está respondiendo bien a la operación, pero precisamente permanece monitoreado para ver si es que evoluciona y de esta manera puede proceder a ponerlo a cuidados intermedios. Ahora, hay que señalar que para hoy se tiene previsto la llegada de un médico del Instituto de Medicina Legal para recibir el informe médico que se da al promediar a las 9 de la mañana todos los días y de esta manera evaluar si es que es derivado a cuidados intermedios. También para el día de hoy, a la misma hora, 9 de la mañana, se tiene previsto esta audiencia que ya se ha variado de prisión preventiva, de 36 meses de prisión preventiva, arresto domiciliario para el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Hasta esta clínica han llegado algunos congresistas a altas horas de la noche. Estamos hablando de Gilbert Violeta y también de Mercedes Arauz. Acerca de esta noticia del expresidente Alan García del suicidio del expresidente García, según confirmó el señor Gilbert Violeta, esta información que ha recibido Pedro Pablo Kuczynski lo ha afectado y pues sin duda, pues nosotros estamos esperando la llegada de algunos familiares el día de hoy o también algunos allegados del expresidente Kuczynski. Estamos a la expectativa entonces nosotros en el frontis de la clínica angloamericana. Muchas gracias por la información.